Saludos amigos, por un tiempo el Palermo nos tuvo enamoraditos por su fútbol y sus ganas de comerse a los grandes. De hecho jugaron en Europa League en bastantes ocasiones y estuvieron a tan solo un punto de obrar el milagro y meterse en Champions League en la temporada 2009-2010. Fue una etapa dorada en la que se acertaron con muchos fichajes y es que muchos jugadores de gran nivel actualmente se formaron en este equipo. Otros ya retirados hicieron historia, como es el caso de Luka Toni. El campeón del mundo en 2006 jugó dos temporadas donde la rompió absolutamente, llevando por primera vez a Europa al club anotando 20 tantos. En esa época también estaban Barzagli, que permaneció cuatro temporadas, y Grosso, también campeones del mundo. Pero el mito del club es Fabio Micoli. El Maradona de Salento es el máximo goleador de su historia y fue clave en el mejor Palermo de la historia en el que se encontraban jugadores que empezaban a mostrar su talento. Es el caso de Cavani, que no marcó tantos goles como en el Nápoles o en el PSG, pero que ya mostraba cualidades de ser un gran jugador. O el flaco Pastore, que se ha ido diluyendo, pero que en esa época mostraba su talento descomunal, que le llevó a fichar por el PSG. Otro claro ejemplo de talento es Dybala, que estuvo durante tres temporadas y formó otro gran tridente junto a Belotti, ahora en el Torino, y el mudo Vázquez, que demostró muchísima calidad lo que le llevó a fichar por el Sevilla. Pero también ha habido otros jugadores interesantes, como Kjaer, ahora saliéndose en el Milan. O el esloveno Ilicic, que llegó al fútbol italiano gracias a este club donde jugó más de 100 partidos. O el portero Sidigu, que estuvo junto a Cavani, Micoli o Pastore en ese Palermo que estuvo a punto de meterse en Champions. Hay para hacer un equipo, este sería el mejor equipo actual, que indica que tenían muy buenos rastreadores, muy buenos ojeadores y formadores. Los ejemplos más claros son los jóvenes Dybala, Ilicic, Cavani, el gallo Belotti o Quaisson, que ahora está en el Mainz. O Pastore, que llegaron muy jóvenes y mostraron su potencial. Una pena que en los últimos años las cosas no salieran tan bien, no se hizo una buena gestión y tras descender a la Serie B, el club entró en quiebra y descendió a la Serie D, donde tuvo que refundarse. Un equipo con más de 120 años de historia y con una gran masa social detrás. La temporada pasada consiguieron el ascenso a Serie C y este curso ya navegan por mitad de tabla de su grupo. Es bastante complejo el ascenso a la Serie B. Prácticamente tienes que salir campeón de grupo para el ascenso directo, porque luego hay unos playoffs entre muchísimos equipos de otros grupos y se antoja bastante difícil. Llevará su tiempo volver a ver a los rosynegros al menos en donde lo dejaron en Serie B, pero no tengo dudas de que volverán. De hecho, si jugáis al Football Manager, este sería un gran reto de gestión para un largo periodo, una partida entretenida. Ojalá te veamos pronto la élite Palermo. Espero que os haya gustado el vídeo, os agradecería el like que compartáis y os animo a suscribiros con la campanita para estar al tanto de los vídeos que subo al canal. Ya sabéis, mucho fútbol amigos, un saludo.